Hola, ¿qué tal familia Fraveo? Estamos en el FAM del operador Perseus en la cadena de hoteles Iberostar. Yo quiero presentarles en este momento al director de este operador, José Luis Pinzón. Amigo José Luis. Hola, hola familia Fraveo, ¿cómo están? Pues aquí en verdad agradecidos que hayas invitado a tantos Fraveos a este FAM, todos aprendiendo y todos capacitándose. Y yo nada más quiero hacerte una pregunta bien sencilla y te voy a complicar la vida. Y ahí te va la pregunta, ¿por qué tenemos que comprar en Perseus? Danos tres razones, por favor, y que te escuche la familia Fraveo. Bueno, la primera razón es porque somos la empresa más saludable financieramente, hablando de todo Yucatán. La segunda, nuestra tecnología. Nuestra tecnología tenemos hoy por hoy la mejor tecnología de México en cuanto les podemos ofrecer no solamente hotelería, traslados y tours y actividades. Tenemos renta de autos, tenemos aviones, tenemos vuelos, trenes, ferres, autobuses. Tenemos la más amplia gama de productos que puedan llegar a reservar en un momento dado, que puedan llegar a pedir. También pronto vamos a tener cruceros, vamos a tener cruceros para reservar en tiempo real. Pues familia Fraveo, aquí tenemos a un nuevo director de un operador que está apoyando mucho a la familia Fraveo. Entonces pónganse atentos que van a salir promociones en estos días para vender hoteles IberoStar. Y pues nuevamente, José Luis, en verdad muchísimas gracias por todo y pues a seguir aprendiendo para vender mucho. Así es, así es. Y pues ya saben, visiten la página de Perseus, conozcan nuestra plataforma. Cada viernes tenemos un webinar donde ustedes pueden participar. Vamos a estar dando regalos a los nuevos participantes del webinar y a los que se suscriban a la plataforma. Listo amigos, pues a darse de alta y aprovechar estos fans en donde se aprende mucho. Gracias José Luis. Hasta luego.